¡Nueva IQ FM! ¡Donde manda nuestra cumbia! Grías, soy meticuloso. ¡Te lo dijo en tu casa! ¡En Agakú, Agakú, Agakú! ¡Viva que esa masa con mi granda amigo Coqui Belaúna, de Perú! Es un escándalo, venga por acá una puya! Crisita no sabe la cantidad de gente Una vez más demostrando En la gran sintonía de Nueva Cula Radio más importante del Perú Nueva Cuece de los demandas ¡Nuestra Cumbia! No las escucho, pura bebita De nuevo, mi radio favorita es ¡Nueva Cuece de los demandas! ¡Nuestra Cumbia! ¡Nuestra Cumbia! ¡Nuestra Cumbia! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Es un escándalo! Gran cantidad de gente Cris, increíble, pero cierto ¿Cuál es la mejor radio de Perú? ¿Mi radio favorita es? ¡Nuestra Cumbia! ¡Nuestra Cumbia! ¡Nuestra Cumbia! Aquí estoy con meticuloso Aquí estamos, Cris Alegria ¿Cuánto hombre, listo por acá? ¡Nuestra Cumbia! ¡ZA MOVIEN DEENERA, CAẫn! ¡ALLANDRE CABIERO! ¡ZA CHA hearing! ¡BA European tiden! ¡TA row to the pen freuen! ¡CA�면, la cabeza! Cris Alegria ¡Que nos van a levantar en piso! ¡Oye! ¡iz rumbo! ¡je es FEBS rider, sheriff! ¡je es que me levantesito! ¡Dije Recuerden! ¡是 que le levantesito! Es mi nueva CUP, donde manda nuestra cumbia Full programación, cumbia pa' todo el Perú En mi nueva CUP